Cuando leíste el texto por primera vez, ¿cuál fue tu reacción? Me desgarró el alma. La vida entera y no dormí una semana. ¿Ah, en serio? No dormí nada, me la pasé muy mal así. ¿Dónde están los niños? Vamos a sacar para ella. ¿Me diste el orfano? Toma así. Bienvenidos a El Ensayo de Incendios. Están por reestrenar. Ya nos rompieron el corazón una vez. ¿Estás listo para hacerlo de nuevo? Claro, listísimo. Me encanta romper corazones. Sí, también nosotros estamos listos para rompernos el corazón. Más bien, hay como un entendimiento de la vida. Estoy lista. No, creo que yo estoy más rota ahora del corazón, pero estoy lista. Estamos listos, estamos muy emocionados. Además, estamos en un nuevo espacio. Estoy acostumbrado a dejarme en los pequeños atañas. Madre, me hace falta. Cuando leíste el texto por primera vez, ¿cuál fue tu reacción? Estaba destrozado por dentro también. Yo primero conocí este texto cuando vi la obra y mi reacción fue un estado de shock bastante importante. Lo que vi ahí se me ha quedado en las células. Me sobrepasó, me explotó la cabeza, me quedé en shock. Me sorprendió, los giros de la obra son de, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cuál sientes que es la reacción de la energía más bien que reciben del público? Nosotros, como estamos en escena todo el tiempo, cargamos con esa energía de principio a fin. Hay quienes se desmayan, hay quienes no paran de llorar, tiemblan, se quedan en estado de shock, quienes se mueren de la risa, de nervios yo creo. Hasta quien está tan afectada al final que se quedan un momento. La gente se llega a abrazar al final, o sea, que van en pareja o en familia y terminan dándose un abrazo. Entonces es una energía muy, muy fuerte, muy pesada. ¿Qué es en ella? No hablas, no vices nada como ella. ¿Por qué dirías que esta es una obra importante? Es una obra importante porque creo que solemos creer que el amor y el odio son cosas totalmente apartes, pero creo que son complementarias porque prueba que el amor es más fuerte que el odio. Es una obra desgarradora que habla desde lo más profundo del amor y de lo que uno puede hacer por amor. ¿Por qué dirías que es poderosa la obra? Es poderosa por el amor, es poderosa por la búsqueda de la historia de uno mismo, del origen, es poderosa por las actrices, los actores que estamos aquí. Porque el texto es hermoso, o sea, porque la simpleza del texto es maravillosa. Tiene mensajes de amor, tiene mensajes de guerra, de violencia, y que a pesar de todo, no importa lo que pase, siempre te amarejas. Oye, así sin spoilers, ¿de qué va Incendios? Incendios trata sobre el amor de una madre hacia sus hijos, sobre una promesa que no fue cumplida. Que reciben el testamento de su madre, en el que les dice noticias que nunca habían escuchado antes, como que tienen un hermano y que su padre está vivo. Que tratan de descifrar por qué su madre, que falleció, les pide cosas muy particulares. Y de ahí parte la obra, de ahí vienen más personajes, y vamos a acompañar a Simón y Julia en esta travesía para descubrir la verdad. El mando de una persona, su amiga también tiene uno debajo de la cabeceta. ¿Qué hace cuando no lo dice? La foto no lo dice. Ahora que estamos juntos, todo está mejor. Ahora que estamos juntos, todo está lo mejor. Ahora que estamos juntos, todo está lo mejor. Los esperamos en Incendios. Vamos a estar ahorita nada más seis martes. En el Foro Lucerna. Martes, 8 de la noche. A partir del 11 de abril. Por favor, vengan, si no la han visto, tienen que ver esta obra. Los esperamos, amigos, no falten.